Senado de Argentina rechaza despenalizar el aborto. La Cámara del Senado de Argentina rechazó el proyecto de ley de despenalización del aborto, que ya había conseguido la media sanción en la Cámara de Diputados el pasado mes de junio. Con más de 17 horas de debate, en una sesión histórica, los resultados en la Cámara Alta fueron 38 votos en contra del proyecto y 31 votos a favor. ¿Qué es la Cámara del Senado de Argentina? Si hay más abortos en la República Argentina, no tendría ningún problema el levantar la mano, enfatizó en declaraciones transmitidas por medios locales. El pasado mes de junio, la Cámara de Diputados había aprobado la ley de despenalización del aborto, tras más de 13 horas de debates con votación de 126 votos a favor y 124 en contra. Tras esta decisión, fue enviado el proyecto de ley a la Cámara de Senado para el debate del texto legal. Para esto, se crearon tres comisiones, igual como se había hecho en diputados, para la discusión y presentarían su dictamen el pasado 1 de agosto. No obstante, las comisiones de Cámara Alta Argentina no lograron un consenso y se acordó debatir, sin alguna modificación, el texto legal. Con esta decisión, la Argentina deberá esperar hasta marzo del año que viene para poder volver a debatir la ley. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones, descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.